¿Qué onda amigos de GsTV? ¿Cómo están? Vengan muy buenas tardes y el día de hoy, día del amor y la amistad, vamos a hablar sobre el Nintendo Direct que presentó Nintendo. Vaya que nos quieren esos japonesillos. Y bueno, quizás se estén preguntando por qué traigo este sombrero, aunque este es el sombrero de Mario. Y aunque el Nintendo Direct de hoy habla sobre el año de Luigi, yo traigo la gorra de Mario por una sencilla razón. No tengo la gorra de Luigi, pero no se preocupen, lo tengo todo bajo control. Ok, sin más preámbulos aquí en GsTV les presentamos el resumen del Nintendo Direct del día 14 de febrero. ¡Disfruten! Todo empieza con un resumen de Luigi e Iwata con una gorra de Luigi. ¡Como la mía! Dándonos un poco de historia, y como Luigi siempre ha tenido un papel secundario en la historia Nintendera, y aunque es muy popular sigue siendo algo tímido. Sí, claro, tímido. No fue hasta el 2001 que tuvo su propio videojuego, Luigi's Mansion, y ahora el juego que iniciará con el año de Luigi será Luigi's Mansion Dark Moon. Disponible a partir del 24 de marzo de este año en América, y el 28 de marzo en Europa. Presentado por el maestro Shihiro Miyamoto, el juego dice que te sumerge realmente en el ambiente de una casa embrujada, gracias al potencial 3D de la consola. La exploración continúa, y tus únicos aliados son tu linterna y tu aspiradora Poltergeuse 3000. Deberás succionar a los fantasmas de manera usual al primer título, pero también podrás succionar otras cosas en la casa para resolver todos los acertijos, y poder salir vivo de esta pesadilla. La aspiradora y la lámpara contendrán nuevos aditamentos, como por ejemplo la lámpara tendrá una luz especial para poder ver objetos de forma invisible. Además de que contendrá el juego varias mansiones, no solo una, enemigos nuevos, jefes, obstáculos, y multiplayer en línea para hasta 4 jugadores, pintan para ser un juego muy divertido y digno sucesor del juego de Gamecube. El siguiente juego que se presentó durante el Nintendo Direct de hoy, en el año de Luigi, empieza con Luigi durmiendo placenteramente. Después nos damos cuenta que el juego se lleva a cabo dentro del sueño de Luigi, y se trata de un nuevo juego de Mario y Luigi Super Star Saga, llamado Mario y Luigi Super Star Saga Dream Team. Tocar a Luigi llevará cambios en los mundos que te podrán beneficiar o perjudicar según sea el caso, y como en juegos previos Mario también estará presente. El lanzamiento del juego será en el verano del 2013. En el siguiente juego del año de Luigi, él no será el personaje principal, pero aparece, y hablo del nuevo juego de Mario Golf para el 3DS. Si estás familiarizado con esta franquicia, sabrás más o menos lo que se ofrecerá en esta nueva entrega, mundos muy coloridos ambientados en los mundos de Mario con muchos personajes de este universo, llevando el Golf a nuevos niveles de diversión, como los tiros especiales. También estará disponible durante el verano 2013. El penúltimo juego del año de Luigi es un contenido descargable para New Super Mario Bros. U, pero a diferencia de los DLC de muchas compañías donde solo obtienes ligeros cambios en la experiencia del juego, este en especial se trata de una remodelación completa del juego, llamada New Super Luigi U. El contenido aún está en desarrollo, así que solo sabemos que Luigi será seleccionable y Mario no aparecerá. El contenido estará disponible para la eShop de la Wii U durante este año. Los juegos de Zelda para Wii U, incluso el mismísimo Eiji Aonoma que junto con Shigeru Miyamoto es el encargado de esta saga, va a estar ahí mismo, diciendo hola como ustedes, Kenichiwa, besenmelo. Ninja Gaiden 3 tendrá una nueva actualización, gracias a todos esos chillones que se quejaban de que este juego saldrá en otras consolas. Nintendo nos va a dar más vestuarios para los personajes de Ninja Gaiden 3 y los del DLC de las chicas de The Dora Life, además de 25 misiones nuevas y será completamente gratis durante todo el mes. Wii Street U disponible ahora completamente gratis, podrás ver cualquier locación del mundo que gustes. Armonite, un juego descargable de Game Freak responsables de crear Pokémon, es un juego de ritmos donde podrás saltar, atacar y coleccionar notas musicales, y estará disponible para el 28 de marzo, pero si le quieres dar una checada podrás descargar el demo a partir del día 14. Otro juego llamativo es Karsplush, donde eres una roca que es aventada a un pozo y deberás llegar al final del pozo lo más rápido posible. Estará disponible a partir del 7 de marzo. Mario y Donkey Kong Minis On The Move también fue presentado en la conferencia. Usando las habilidades del Stylus deberás resolver los puzzles que se te presenten en tu camino para así poder vencer a este chango marango. Castlevania Lords of Shadows, Mirrors of Fate será un juego exclusivo para 3DS, y veremos el juego el 5 de marzo y el demo para el 28 de febrero. Este título se presenta como un juego mezclando las dos raíces de Castlevania, el estilo y los ataques retros con la complejidad de los calabozos de versiones más recientes. Pero no todo son noticias del 3DS. Para la Wii U y su tienda descargable tenemos V-Trip Runner 2, Zen Pinball, Toki Tori 2 y Monster Hunter Ultimate 3. Disponible para 3DS y Wii U con compatibilidad entre ambas versiones, incluso para los archivos guardados, es decir que podrás jugar en casa y si debes salir podrás llevarte la aventura a tus bolsillos. Bueno, si cabe un 3DS en tu bolsillo. Y entre otras novedades habrá chat de voz y el demo estará disponible a partir del 21 de febrero. Se presentó Need for Speed Most Wanted con toneladas de cosas nuevas, o eso dicen, como por ejemplo una comunidad en Miiverse. Walking Dead para Wii U se presenta como un juego que trata de emular las sensaciones que se viven en la serie directo a las venas del jugador. Un juego de peleas de DC llamado Injustice God Among Us también se presentó, así como Disney Infinity, que usará muñequitos para que puedas jugar con ellos. Y ya para finalizar tenemos Donkey Kong Country Returns 3D, un remake del juego de Wii para llevar las aventuras y el olor a plátano directo a tu consola portátil. ¿Qué esperas? Bueno amigos, eso fue todo por hoy. ¿Qué tal les pareció el resumen de la Nintendo Direct? Si se lo perdieron les dejo el link donde van a poder ustedes ver la conferencia completa. No mencionamos todos los juegos, ya que a grandes ratos estos fueron los que más llaman la atención. Y eso sería todo por hoy, nos vemos, yo soy Luan y nos vemos en el siguiente video de GSTV, jugamos para ti. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!